A propósito de este suceso violento ocurrido la tarde de este viernes en Alemania, establecemos un contacto con nuestro colega Manuel Silva Ferrer para saber cómo está la situación. Manuel, gracias por atendernos. Coméntanos cuál es el ambiente en Múnich. Bueno, la situación en Múnich hoy es una situación absolutamente inesperada, por supuesto, es una situación que ha sido calificada como de absoluto terror. Ya hoy en la noche la ciudad se encuentra en extremo silencio, en absoluta calma, hay un toque de queda no oficial declarado. Las autoridades han pedido a la población que se mantenga en sus casas y aquellas personas que se encontraban en las cercanías del Centro Comercial Olimpia y que no pudieron trasladarse a sus casas han sido alojadas por distintas personas y por vecinos que han abierto las redes sociales para permitirles ingresar a sus hogares y pernoctar allí. De igual forma, las personas que se encontraban en los trenes y que están en las afueras de la ciudad y no pudieron llegar a Múnich, también se les ha permitido permanecer y dormir en los trenes. Todo el transporte se encuentra suspendido y las autoridades han pedido también a las personas que se trasladan en automóvil, evitar entrar o salir de la ciudad. La búsqueda y la cacería de los autores del atentado continúa. Hay grupos especiales de búsqueda, el grupo especial antiterrorista de la Policía de Baviera se encuentra en marcha y la situación es extremadamente delicada. Para el día de mañana se espera que haya una reunión del Gabinete de Emergencia del gobierno federal y se espera también la llegada del ministro del Interior Federal, Tomás de Maciér, quien se encontraba de viaje, se estaba volando a la ciudad de New York en el momento en que se llevaban a cabo los atentados y se esperaba que aterrizara en New York y de inmediato volara de vuelta a Berlín. Por eso es que no ha habido una declaración del Ministerio del Interior Federal alemán y se espera que una vez que mañana se reúne el Gabinete de Emergencia con la canciller federal Angela Merkel se haga un pronunciamiento del gobierno. Por otro lado, bueno, la policía ha alertado al resto de la población, la búsqueda continúa, el estado de alerta en las ciudades más importantes del país también se mantiene. Así que bueno, todos nos encontramos a la espera ya aquí casi muy tarde en la noche en Alemania esperando qué va a ocurrir a primeras horas de la mañana de aquí el día de mañana. Muchísimas gracias Manuel, nosotros muy atentos a todo lo que ocurre en Alemania.